Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón, venías tu voluntad. Efesios capítulo 2, verso 1, en adelante, si lo tienen pueden decir amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos, y juntamente con Él, nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Siéntate, iglesia, por favor. Por algunos minutos quiero hablar por segunda ocasión en estos días de liberación espiritual. ayer estuve ministrando en horas de la tarde la primera entrega de esta serie y nos enfocamos en presentarle a la gente, a la luz de la Biblia, qué piensa Dios de la condición del que está fuera del camino del Señor, en cuanto a su condición espiritual. Y hacíamos énfasis en que la gente asume que es bueno o que es buena. Los seres humanos, usted sale con un micrófono y una cámara a entrevistar a la gente y le preguntas cómo tú te consideras, una persona buena o mala. y le va a dar trabajo encontrar a uno que le diga, yo soy malo. Todo el mundo va a encontrar que es bueno, ni siquiera en la cárcel. Yo he ido a la cárcel y generalmente lo que hay es ángeles ahí, accidentalmente presos porque ellos son buenos, se consideran buenos. Pero cuando tú analizas lo que dice la Biblia, y ese fue nuestro enfoque de ayer, nos damos cuenta que la Biblia dice que somos cuando estamos fuera de Dios, cuando no estamos en el camino del Evangelio, cuando no vivimos vidas conforme a las normas de Dios, número uno, somos hijos del diablo. Qué feo suena eso, pero así lo presenta la palabra. Segundo rechazo, los que no aceptan el mensaje del Evangelio son tipificados como gente con el entendimiento enseguecido por el diablo. Están bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Esta terminología que usa el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, quizás a usted le parece un poco espectacular, quizás le parece como una poesía de alguna trágico media, porque Pablo usa este término que no es muy frecuente, pero a la sociedad que en primera instancia le está hablando, la sociedad de Éfeso en el siglo I era una ciudad sumergida en la brujería, la hechicería y el paganismo alrededor de eso. Eso era común y corriente en esa sociedad. Era una sociedad infectada del culto a los demonios por múltiples razones que ahora no tenemos tiempo para explicar. Ahora Pablo dice, y él está hablando en términos directos, en primera persona, él está hablando de que él y los que le servían al Señor ya habían salido del dominio del príncipe de la potestad del aire. Y dice, antes nosotros vivíamos conforme a los deseos de la carne y los malos pensamientos con los cuales Satanás había contaminado nuestra vida. Pero yo, pero podemos testificar de que por la gracia de Cristo Jesús somos ahora salvos porque fuimos libertados del dominio de Satanás estableciendo por demás que el que no ha sido libertado está bajo ese dominio. Porque el que no está con Dios está con el diablo. No hay punto intermedio. No hay punto más o menos. No hay punto de que yo soy neutro, no me meto en ese lío. No. O usted está con Dios. Jesús se lo dijo, el que no es contra mí, el que no es conmigo es contra mí. El que no está con Dios está con el diablo. Suena feo, suena duro, suena trágico para mucha gente que se considera buena, pero esa es la realidad. Hoy yo quiero concentrarme en lo que pudiéramos decir son los niveles de manifestación de esa esclavitud en la vida de los que no le sirven a Dios y en la vida de muchos que se hacen llamar cristianos. antes que nada quiero definir algunos términos de origen griego que aparecen indistintamente en la Biblia cuando se refiere al dominio del diablo sobre la vida de los seres humanos. Uno de los términos que aparece en el Nuevo Testamento que originalmente se escribió en griego es el término daimon o daimonion que regularmente es traducido en nuestras Biblias como demonio. También aparece el término neuma que significa espíritu y siempre va acompañado por un adjetivo como acatartos que significa inmundo. Por eso usted va a encontrar que se traduce en algunos lugares espíritu inmundo. y otros aparece en neuma con el adjetivo poneros que significa malo o espíritu malo. Un cuarto término que encontramos en los originales es daimonosomai que significa estar influido o dominado por uno o varios demonios. Y finalmente está el término daimonisomenos el cual aparece doce veces en el Nuevo Testamento y significa endemoniado o poseído por demonios como lo traducen varias versiones de la Biblia. Hago la salvedad para que vayamos entendiendo por qué se usan diferentes términos aunque en algunas traducciones bíblicas casi siempre entendemos lo mismo y es muy natural que nosotros entendamos como una sola cosa cuando es la operación de los demonios en la vida de un ser humano. Fulano está endemoniado ya con eso lo resolvimos pero muchas veces el no entender el nivel de manifestación de esa influencia o de esa posesión o de esa actividad demoníaca en la vida de un ser humano nos puede confundir y cometer errores que dan al traste con el proceso de liberación que debemos ministrar a la vida de la gente y siento la responsabilidad de orientar en este sentido primero porque nos va a ayudar a entender lo que pasa con mucha gente y segundo nos va a ayudar a ministrar conforme a la necesidad de lo que está pasando en la vida de la gente aquí hablaremos de lo que podemos señalar como niveles de manifestación demoníaca en y alrededor de los seres humanos y yo no quiero asustar a nadie en esta hora pero por experiencia aquí puede haber mucha gente que está batallando con eso por experiencia hay gente que me está escuchando por radio y me está viendo y oyendo por televisión que puede mientras ministramos tener manifestaciones porque hay una realidad de un mundo espiritual que reacciona a cuando se siente atacado hay un establishment en el mundo espiritual que reacciona cuando entiende es que los cristianos lo enfrentan y yo quiero decirle a la iglesia cristiana en sentido general estamos llamados a ministrar liberación yo no sé cuánto entienden eso pero cuando Cristo nos sacó del mundo de las tinieblas nos llamó a llevar el evangelio y echar fuera los demonios de la vida de la gente vayan y prediquen y antes que sanar a los enfermos dice echen fuera a los demonios por lo tanto el trabajo de llevar liberación si lo establecemos a partir de la declaración de Cristo en Marcos 16 va primero que el trabajo de orar por los enfermos que es muy importante por lo tanto es bueno que entendamos eso hay reacciones cuando lo enfrentamos yo acabo de salir del programa de la televisión y hacía referencia a un testimonio de una persona que le llamaban el hijo de Lucifer y él testifica que su asignación a él le daban asignaciones por territorio y con objetivo específico y él llegaba a poblaciones a barrios a sectores y tenía tratos y trabajos para hacer daño a familias y a grupos en sentido general y cuenta a él en su testimonio de que el problema a él se le presentaba cuando llegaba a un territorio a una misión y había un grupo de cristianos que verdaderamente intercedían por la nación por las escuelas por los barrios y por la familia y él dice que eso trastornaba hasta el punto que eso abortaba la misión y que no había nada que ellos pudieran hacer cuando los cristianos se unían en oración para interceder en un territorio o por un lugar en específico yo no sé si la gente aquí entiende lo que estoy diciendo testifica claramente y esa fue una de las cosas que le llevó a buscar a Dios porque si hay alguien que se da cuenta del poder real del evangelio y el poder que verdaderamente domina el poder de Dios es el que le sirve al diablo si porque el que le sirve al diablo cuando se enfrenta se da cuenta que lo que él tiene no puede sobrevivir frente al verdadero poderoso hoy esa persona le está sirviendo al señor y trabaja liderando en una iglesia porque es una realidad y por eso y aunque no es mi tema central hoy nosotros tenemos que ser intercesores a veces cuando le decimos a la gente cuando nos paramos aquí vamos a orar por los que están en droga vamos a orar por las escuelas vamos a orar para que cierren los bares los antros de perdición vamos a orar para que los brujos y los hechiceros se confundan algunos dirán ay ahí están esos convertidos extremistas ahí está esa iglesia que quiero que ellos se creen que ellos dominan yo quiero decirte en el nombre del señor si lo creemos porque la biblia lo dice hay autoridad en el nombre de cristo jesús hay autoridad por eso tú no te puedes cansar de orar ora por esa familia que está sumergida ora por esos que están esclavos del diablo ora para que esos brujos se confundan y tengan que venir al conocimiento del señor ora ora a veces tú crees que no está haciendo nada pero dices hermano hoy que cuando ellos iban a hacer un trabajo y había gente que oraba ellos lo veían en el mundo espiritual aunque físicamente estaban despegados ellos lo veían que hacían una cadena humana y rodeaban el sitio aleluya tú puedes estar en una esquina y el otro está en la otra esquina pero si están orando por la liberación del barrio el poder de Dios se va a manifestar y el diablo no tendrá oportunidad de hacer lo que fue hacer aleluya aleluya la iglesia tiene poder la iglesia tiene poder la iglesia tiene poder a la iglesia tiene poder dile al que está a tu lado la iglesia tiene poder en el nombre de Jesús hay poder aleluya aleluya oh jesus oh jesus la iglesia tiene que entender que no está para entretener hay muchas iglesias que han perdido el enfoque y lo que están es generando entretenimiento hay una sociedad que consume mucho el entretenimiento pero de que vale una iglesia estar en un lugar y no afectar los intereses del diablo por naturaleza estamos llamados a afectar los intereses del diablo por naturaleza cuando nosotros llegamos a un sitio se tiene que establecer el orden de dios ay pastor pero como va a ser si se tiene que establecer el orden de dios pero que pastor que eso es un problema social sí pero su raíz está en el mundo espiritual y en el mundo espiritual yo tengo que enfrentarlo un hermano me escribe hoy me dice pastor porque la iglesia no se une a la marcha en contra de la corrupción y en contra de la impunidad y demás yo no tuve tiempo de contestarle pero si me está escuchando le voy a contestar ahora eso tiene su valor socialmente y de opinión pública pero donde la iglesia es más efectiva es en el mundo espiritual cuando nosotros oramos aquí para que los corruptos no prosperen cuando nosotros oramos aquí para que los jueces y el sistema de justicia en el país tenga que ejercer la justicia nosotros estamos afectando ese mal que daña nuestra sociedad déjeme decirle usted cree que la gente que está siendo denunciada y que la gente que se sabe que ha hecho cosas malas y que se ha robado millones de pesos de este país esa gente quiere o usted cree que esa gente no ha hecho esfuerzo para que eso se quede tapado esa gente ha hecho su esfuerzo y va a seguir haciendo esfuerzo ahora bien hay un problema hay casos que se salen de control y quienes producen el que se salga del control la iglesia porque se salen de control es que no se puede salvar fulano hay que dejarlo que se hunda porque porque ya fue muy evidente lo que hizo ha quedado el desnudo es el señor que los confunde es el señor que deja que dejen rastro de su pecado es el señor que deja que no lo puedan tapar porque si fuera por ello y déjeme decirle Dios usa a los mismos corruptos para que condenen a los otros corruptos porque dicen si no lo condeno el siguiente soy yo pero quiero comenzar a tocar lo que llamamos niveles de manifestación demoníaca en y alrededor de los seres humanos el primer nivel lo simplifique en tres en tres grandes niveles pueden tener sus subcategorías y variantes pero el escenario no me permite simplificarlo detallarlo más el primer nivel es lo que yo llamo influencia u opresión espiritual influencia u opresión espiritual cuando hablamos de influencia o de opresión espiritual nos referimos a la manifestación exterior de una entidad espiritual de las tinieblas de forma inmaterial por su naturaleza pero que los seres humanos podemos percibirlo en la atmósfera a eso llamamos influencia los cristianos son advertidos por el espíritu santo cuando se exponen a una influencia de esta cuando llegan a un lugar donde hay una influencia o cuando son atacados por alguna entidad espiritual de esta naturaleza lo perciben en su espíritu alguien sabe de lo que yo estoy hablando usted lo percibe no lo puede ver no lo puede tocar pero lo siente eso no impide que sintamos los efectos en nuestra mente y hasta en nuestro cuerpo de esa manifestación hay gente hay gente que ha llegado a lugares y solamente con entrar en ese lugar siente una fuerza sobrenatural invisible a veces nuestro cuerpo reacciona hay gente que se pone color así es muy blanco hay gente que se le engrifan los pelos y no es porque le dieron una noticia mala no es porque vio una caricatura o una foto de algo terrorífico simplemente llegar a ese lugar percibe esa entidad espiritual que domina en ese lugar eso le llamamos influencia eso le llamamos opresión los inconversos pueden reaccionar muchas veces sintiendo temor ustedes han conocido muchos casos de casas y de lugares que la gente dice esa casa está embrujada ese lugar está hechizado y eso se toma hasta de juego y yo he visto que hacen películas hace algún tiempo no mucho que escuché de una película que se estaba haciendo en el país de una casa que en la carretera Duarte la gente la tenía tipificada como una casa embrujada e hicieron una película porque de alguna manera querían demostrar que eso no es tanto como se y satanás les gusta estigmatizar o relajar las cosas para que la gente lo tome a relajo y no lo vea con la realidad espiritual que representa por eso relajan con los brujos con los hechiceros y lo cómico ustedes lo ven y que montándose yo quiero decirle mucho de esa gente que se ponen a jugar con eso terminan esclavizados por el diablo porque comienzan a ser atormentados los inconversos pueden reaccionar sintiendo temor porque sienten la influencia de esa entidad espiritual a veces ese estado de influencia se puede manifestar con fenómenos paranormales movimientos de objetos ruidos luces figuras relampagueantes pero que tú las percibes pero si eres cristiano no te tocan a los a los a los inconversos si le pueden darle dan porque el que no tiene a Cristo automáticamente es víctima del diablo pero pastor bájale algo no no te le puedo bajar nada el que no tiene a Cristo automáticamente es víctima del diablo esto se manifiesta en personas regularmente estos procesos de influencia y opresión se pueden manifestar en cualquier persona pero regularmente son más frecuentes en personas que en el pasado les sirvieron y tuvieron compromiso con el diablo y eso pasa con gente que se convierte a veces hay gente que ha vivido una vida muy metida en el mundo de las tinieblas haciendo compromisos dándose baño consultando cada decisión de su vida metido en ese mundo se convierte el Señor lo liberta pero Satanás viene con el pasado de su vida y a veces esa gente está tranquila en su casa y empiezan a ocurrir fenómenos paranormales recuerdo el testimonio de un muchacho que conocimos que se convirtió y escuchaba literalmente voces en su casa que le decían el día en que el diablo lo iba a matar y él escuchaba los movimientos en el techo y él como era nuevo creyente estaba asustado porque Satanás despliega esas estrategias para crear un estado de inseguridad en el ser humano para que entonces busquen ayuda en el mismo que lo amenaza busquen ayuda el objetivo es establecer una atadura espiritual permanente y dominante en la vida de la gente la opresión o la influencia se manifiesta muchas veces en personas de ese tipo que en el pasado les sirvieron y tuvieron compromiso con el diablo y Satanás entiende que tiene derechos sobre su vida ningún cristiano debe descuidarse en su vida espiritual ahora el que ha bregado con demonios debe tener un nivel de búsqueda y de intimidad con Dios que no deje ningún tipo de duda porque el diablo y los demonios que le acompañaron en ese estado de esclavitud consideran que tú le perteneces y van a insistir por eso Santiago dice resistir al diablo la gente cree que el diablo viene e intenta y como no pude me voy hello no duerma de ese lado va a tocar y vuelve y toca pero ya tú te dije que no vuelve y toca pero te dije que no vuelve y toca pero te dije que no vuelve y toca dura un rato se acuesta y mañana temprano vuelve y toca pero es que tú no entiendes no él no entiende tú tienes que todas las veces que venga y toque reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús cada vez que venga a reprenderlo y no te puedes cansar de reprenderlo en el nombre de Jesús te reprendo apártate de mi vida no me no te pertenezco eso es lo único que el diablo entiende una autoridad espiritual bien ejercida y respaldada por una vida acorde a los principios de Dios porque tú no puedes venir a reprender cuando tú le sirves por la izquierda esto se manifiesta en segundo lugar en personas personas que viven en lugares donde se levanta culto al diablo y a los demonios hay gente que vive con familia que son ministros del infierno que hacen invocaciones a los espíritus de demonios hay casas donde hay personas a veces una abuela a veces es una tía a veces una persona de la familia que tiene altar y consulta a los demonios y le prende vela a los demonios y le sirve a los demonios y los demonios lo poseen y los demonios tratan con esa persona y tú vives en ese lugar y tú vas a sentir la influencia vuelvo y digo este nivel no quiere decir posesión todos podemos experimentar esa influencia por accidente o por un ataque definido del diablo contra nuestra vida no nos puede tocar pero sentimos su presencia que trata de crear un estado de inseguridad para llevarnos a donde realmente nos quiere la esclavitud espiritual hay gente que vive donde se le rinde culto a satanás y esos demonios están ahí hay demonios que han vivido ahí siempre y eso va a influenciar y yo quiero decirle a los amigos que eso no es invento eso es una realidad del mundo espiritual y quiero decirle a los hermanos eso no es invento eso es una realidad del mundo espiritual ahora el que le sirve al señor tiene como sobrevivir en esos ambientes usted dirá y como pastor haciendo lo que te acabo de decir reprendiendo al diablo va a ser fácil no 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 siempre va a ser fácil porque tú estás en el territorio de ellos y ellos entenderán que quien tienes que irte de ahí eres tú entonces tú tienes que asumir tu posición de guerrero para llevar liberación a ese territorio no sé si me están entendiendo yo estoy ahí me convertí hoy yo no le yo no le sirvo al diablo siento la influencia me enteré que ahí se les rinde culto me enteré que hay un altar aquí hay hermanos que me han testificado cosas terribles y aquí hay hermanos que hemos tenido que mandar grupos de misión de los 70 a desenterrar cosas a votar cosas y un sinnúmero porque son pactos tan fuertes que la gente ha tenido que la misma gente que lo construyó tiene miedo de votarlo y tenemos que mandar gente en oración gente de ayuno gente conectada con Dios a acoger eso y decir no es que para afuera que va en el nombre de Jesús porque no tiene poder sobre los hijos de Dios pero son cosas fuertes ahora yo quiero que todo el que me escucha que le sirve al Señor y llega a un lugar o vive en un lugar donde siente la influencia para mí eso es una asignación divina para que tú te convierta en un instrumento de Dios para llevar liberación en ese territorio pastor usted me la está poniendo muy fuerte porque yo yo no tengo tantos años en el evangelio es verdad es probable que tú no tengas tantos años pero el que vive ahí eres tú a quien Dios salvó de ese grupo eres tú por lo tanto tú eres la luz que tiene que alumbrar en esas tinieblas tú eres el instrumento de Dios que debe llevar la liberación a ese lugar pastor pero me da miedo revístete de Dios hay gente que tiene va a tener que amanecer orando hay gente que va a tener que amanecer de rodillas por tiempo indefinido batallando con el mismo infierno ahora yo no sé cuántos días va a tener que pasar pueden ser pocos o pueden ser muchos pero hay una cosa segura si resistes al diablo él tendrá que huir de ese lugar oh gloria a Dios aleluya y porque pastor porque la victoria está garantizada en el nombre de Cristo Jesús está garantizada el Señor lo ha conquistado para nosotros y en tercer lugar esto se manifiesta en personas que se relacionan con gente que son servidores prominentes del mundo de las tinieblas hay gente que lo disimula pero hay otro que que queda muy evidente solamente con tu saludarlo solamente con tu llegar no quiero no quiero ese hombre aquí quien invitó a esa persona a esta casa tú no conoces a esa persona tú nunca le has hecho ningún daño ni ha tenido conflicto tú no conoces ese profesor tú entraste a esa clase pero tiene un odio contra ti y qué fue lo que tú le hiciste tú llegaste a ese barrio te mudaste en esa pieza y el patio estaba tranquilo hasta que tú te mudaste pero a quien tú sustituiste en esa pieza era un borracho dorogadito traficante un loco y tú que era un hombre una mujer de Dios tranquilo en tu puerto que no te acuerdas tarde que no hace bulla está tranquilo ahí ah no pero el barrio alboroto y aparece un personaje que promueve que tú eres el problema ahí yo no sé si hay gente aquí que entiende lo que yo le estoy hablando yo quiero decirte algo es que lo que está en ti es más poderoso que lo que está en ellos y ellos saben que es cuestión de tiempo para ser libre aleluya aleluya no te asustes no te asustes iglesia no te asustes hermano no te asustes recibe la impartición de poder recibe la unción de David de valentía para enfrentar al gigante y decirle tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti ponte de pie iglesia oh jesus oh jesus oh jesus yo no sé cuántos tienen batallas cuánto han vivido experiencias como la que acabo de describir pero el espíritu de dios me ha dado esta palabra para llevar claridad y que tú entiendas que un ministerio de liberación no puedes tener temor no puedes arrinconarte ni tampoco cometer errores hay muchos hermanos que cometen errores tácticos de repente se alocan y crean un problema mayor la guerra el éxito en la guerra depende mucho de las estrategias un ejército poderoso con mala estrategia pierde un ejército débil con una buena estrategia gana hay hermanos que se olvidan cuáles son sus armas inicien un pleito un pleito legal te voy a demandar hay que aprender las estrategias satanás provoca para llevarte a cometer errores él está merodeando él está zarandeando tu familia él colocó una pieza de discordia por ahí pero lo que quiere es que tú cometas errores para decir tú no ves que el problema fue del que se convirtió tú no ves que el problema es el evangelio recuerda que tu misión es llevar liberación tú no te puedes salir de ahí iglesia no salgo huyendo hay algunos hermanos que dicen yo me voy a mudar no tú no te vas a mudar Dios te llevó ahí para llevar liberación no yo me voy a divorciar de ese hombre y de esa familia mentira del diablo tú te vas a quedar ahí mientras tú puedas porque tú eres instrumento de Dios para llevar la liberación a esa casa aleluya cuando Jesús tomó la barca y desembarcó en Gadara y una vez los demonios hay problemas hay problemas dice Mateo creo que Mateo 8 Marco habla de un endemoniado y puede ser que Marco solamente hable del testimonio de uno pero dice Mateo que los gadarenos y diablo en plural muchos endemoniados se alborotaron cuando desembarcó Cristo se bajó de la barca y el reperpero ay papá llegó el hombre ese movimiento que hay en tu casa ese movimiento que hay en tu familia lo que está en ti es más fuerte lo que está en ti es más poderoso ellos saben que se van ellos lo saben hay poder en el nombre de Cristo hay poder se van se van se van se van se van anúnciaselo dile diablo no vale no vale lo que tú digas no vale la estrategia te vas hay poder en el nombre de Cristo hay poder el Señor está buscando una iglesia que lleve liberación el Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que quieren llevar liberación aleluya viniste abriendo los cielos pero no viniste a pasar el tiempo viniste a recibir recibe la unción recibe la unción recibe la unción recibe la unción recibe la recibe la hay gente que el Espíritu lo va a arrebatar ahora recibe la recibe la recibe la hay poder hay poder hay poder hay poder vamos dilo con tu boca dilo dilo con tu boca Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Yo siento que hay altares temblando Sigue, sigue, sigue Allá en San Juan se caen los altares Se caen los altares Hay poder Hay poder Hay poder Iglesia dilo otra vez Hay poder En el nombre Y que, que va a pasar Con el poder Para cadenas romper Aleluya Aleluya Vamos a lava, lava Hay proceso de liberación Que ya comenzaron Hay proceso de liberación aquí Hay proceso en la Romana Hay proceso en Higüey Hay proceso en San Pedro Hay proceso en la capital Hay proceso en San Juan de la Maguana Se acabó El llamar a San Juan de la Maguana Territorio de los brujos Llegó Radio Ben Llegó Radio Ben Acazar a Bacaba Para cadenas romper Cadenas romper Aleluya Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Se levanta Un ejército Se levanta Se levanta Un ejército Se levanta Se levanta El ejército de Dios Para cadenas romper, 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 se levanta un ejército, ¿dónde está? Se levanta el ejército, ¿dónde está? Levanta tu mano al cielo, otra vez se levanta, se levanta un ejército, ¿dónde está el ejército? Se levanta un ejército, otra vez dile, se levanta el ejército, manos arriba, voy a pedir al Espíritu Santo que imparta la unción de David, la unción que derriba gigante. Óyeme bien, óyeme bien, con tu mano arriba, con tu mano arriba, voy a pedir al Espíritu Santo que deposite la unción de liberación. Vamos, no te asustes con lo que pase al lado tuyo, no te asustes, manos arriba, manos arriba, ahí viene, a la una, dile yo quiero Señor, yo quiero. Comienza a gritar, yo quiero la unción, a las dos, viene, a las tres, Espíritu Santo, cae, cae, cae. ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Recibe, recibe, 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 recibe! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recibe más! ¡Recibe! ¡Oigo cadenas caer! ¡Oigo cadenas caer! ¡Oigo cadenas caer! ¡Oigo cadenas caer! ¡Se caer! ¡Oigo cadenas caer! ¡Oigo cadenas caer! ¡Recibe la unción! ¡Recibe la unción! ¡Recibe la unción! ¡Recibe la unción! Recíbela 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 Ya tú sabes que está pasando Ya tú sabes que está pasando Ya tú sabes que se mueve Ya tú sabes que se mueve Recíbe la unción Recibe Veo Una vasija grande del cielo Derramando fuego 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 sobre ti Fuego de lo alto Fuego de lo alto Ahí está Recibe la unción La unción que libera La unción que rompe cadena La unción que desaloja Los hijos de Lucifer Los hijos de Lucifer se van Se van Se van Se van Declaralo con tu boca Se van Se van de mi vida Se van de mi casa ¡Aleluya! 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 Yo debo terminar este culto ahora. Estoy pasado con tres minutos. Pero el Espíritu Santo me dice que no puedo terminar sin orar por gente que está siendo muy atacada. Muy atacada y han pensado que no pueden sobrevivir. Ese ataque espiritual. Yo te voy a pedir que corras rápido aquí al altar. Debo orar por ti. Estoy pasado. El que tenga que irse, váyase. ¡Aleluya! 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 Vayan dejando pasar de todas partes, por favor. ¡No! Pasen de aquí de mi derecha, que hay mucha gente ahí detenida. Pasen. Te está atacando el diablo. Dile, tú te vas. Te está atacando ese demonio. Dile, tú te vas. El Espíritu Santo te reviste de poder y autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 Cierren sus ojos. Ustedes vinieron a... A recibir... Impartición de poder y autoridad. Para que sus temores desaparezcan. Tiene que desaparecer tu temor. Necesito todo el cuerpo de altar aquí. Y todo el que esté fuera de servicio, venga. Cierren sus ojos. El pastor no es que le va a dar el poder. El poder se lo da el Espíritu Santo. La gente de altar no me atropella a nadie moviéndose. Dejen los espacios para moverse. ¡Aleluya! ¿Dónde están los guerreros de Dios aquí? Van a interceder conmigo. Aquí hay gente que Satanás lo tiene en la esquina. ¡Aleluya! Si no puede pasar delante, quédate en filita ahí en tu pasillo. Estamos muy llenos aquí delante ya. Usted tiene que aprender, si usted está muy urgente, cuando digamos pasen, usted tiene que correr. No puede dejar que los demás le quiten el privilegio. Extiende tu mano hacia acá, iglesia. Y todo el que pasó, comience a pedirle al Señor. Que le des su poder. Que le des su fuerza. Y diga, en el nombre de Jesús, Satanás, te vas de mi mente. Te vas de mi mente, 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 te vas de mi mente. Tengo una orden de desalojo, díselo. Tengo una orden de desalojo contra ti. Tengo la fuerza del Espíritu de Dios contra ti. Ahora te vas, ahora te vas. Hay cosas que van a comenzar a pasar ahora. Díselo, te vas. ¡Fuera! ¡Díselo! ¡Fuera! Se va en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. ¡Se va! ¡Se libre! ¡Libre! 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 ¡Se libre! ¡Libre! 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 ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen! ¡Se rompen! ¡Se rompen! ¡Se rompen! ¡Se rompen! ¡Vamos, usa tu boca! ¡Usa tu boca! Está en la presencia de Dios. Está en la presencia de Dios. Dile, diablo, me dejas libre. ¡Diablo, te vas de mi mente! Te vas Como te llame demonio Como te llame Llámese suicidio Llámese violencia Llámese ira Vete Vete Se libre 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 En nombre de Jesús En nombre de Jesús Libre 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 Se libre Decláralo en el nombre de Jesús Yo no lo puedo hacer por ti Soy libre en el nombre de Cristo Soy libre Dilo Soy libre Eres libre Mujer Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Dile diablo Estoy cansado de ti Se acabó Soy libre Díselo Soy libre en el Cristo Que me ha dado la vida Eres libre Eres libre Eres libre 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 Soy libre Soy libre Vamos usa tu boca Usa tu boca Vamos que nadie deje de usar su boca Si estás aquí delante Viniste a buscar algo Si estás aquí delante Viniste a buscar algo Vamos vamos Sigue 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 Diciéndolo Soy libre en el nombre de Jesús No tienes autoridad sobre mí Recibo el poder Espíritu Santo Imparte tu fuego Espíritu Santo Lléname de tu poder Veo gente que pasó Que no está en lo que estamos diciendo No vas a hacer nada así Tu mente se libera ahora Sigue confesando Soy libre en el nombre de Jesús Vete diablo de mi cabeza Vete de mi cuerpo No me importa como llegaste No me importa el tiempo que tienes en eso No te quiero Soy libre Vamos iglesia Intercesores un minuto más Vamos intercesores suban Están cayendo Las cadenas Están cayendo Las cadenas Oigo, oigo, oigo Oigo cadenas Yo la oigo Yo no sé tú Yo la oigo Yo la estoy escuchando Yo la estoy escuchando Se rompe Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Vamos, vamos todos Oigo cadenas caer 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 el que está de pie y oró váyase a su asiento a los que están ahí en el suelo déjenlo tranquilo que el Espíritu de Dios complete lo que ha comenzado Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad